Fue un día muy agitado, vehículos que entraban y salían sin cesar para aprovechar el vigésimo cuarto aniversario de Gasolinera y Restaurante Los Olivos, nutrido de promociones. Excelente, para mí es el mejor, desde que tengo carro, solo aquí lleno. Yo soy cliente de Restaurante Los Olivos y de Gasolinera Los Olivos, por la atención que nos prestan aquí, y así es que le recomiendo que cualquier persona visite Restaurante Los Olivos, Gasolinera Los Olivos, Salida de Gotera. Hubo ganadores en la promoción de cambio de aceite, ella echó combustible y ganó, llegó de Santa Rosa de Lima. Feliz porque todos los días pasamos echando combustible. Para celebrar el vigésimo cuarto aniversario, Gasolinera y Restaurante Los Olivos recibió el apoyo de Petrolera Uno. Este día la compañía está tomando bien apoyar, como siempre, nosotros tenemos este tipo de campañas con nuestros clientes en todo el país. En este caso tenemos una muy buena relación con la gente de Uno Los Olivos, que son personas de mucha tradición en la compañía, y cuando se dan este tipo de eventos, como ahora que están celebrando ellos también su aniversario, nosotros los apoyamos con lo que es la Hora Uno. En la Hora Uno son 20 centavos de descuento por cada producto, por en teoría una hora, pero somos tan benevolentes que hacemos hasta dos. Entonces aquí pues estamos felices de estar con todos y contentos y esperamos de que sea una fiesta completamente. Gasolinera y Restaurante Los Olivos estuvo de fiesta este 11 de agosto, celebró 24 años de servicio a la comunidad. Tenemos 24 años de que iniciamos con este negocio y nos costó un poco levantarnos, pero gracias a Dios nos levantamos y aquí estamos dando servicio y vendiendo calidad y regalando servicio. Petrolera ha dado dos horas con 20 centavos menos por cada galón en todos los combustibles. En consecuencia el aniversario fue toda una fiesta cargada de servicio, alegría, bocadillos y muchas promociones. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.